Ecuaciones bicuadradas, bicuadradas, dos veces cuadradas, algo así, bicuadradas, cuadráticas, dos veces, x a la cuarta, pero de una forma especial. Vamos, vamos a ver esto. Las ecuaciones bicuadradas o bicuadráticas pueden ser escritas en su forma general de esta forma, ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a cero. Sí, señor, sí, señor, sí, señora. Como veis, esto es bastante parecido a las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, solo que estas están elevadas al cuadrado. Mira, ¿ves? Son muy parecidas. Pues bien, son tan parecidas que podemos incluso aplicar los mismos métodos de resolución. Métodos de resolución para esta, pues por ejemplo, para las ecuaciones de segundo grado se suele utilizar la famosa fórmula, la fórmula de resolución, que sería esta, menos b, menos b, más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Bueno, pues bien, es lo que vamos a emplear para resolver nuestra ecuación bicuadrada. La ecuación bicuadrada que vamos a resolver va a ser esta, x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 3 igual a cero. Pero antes de empezar a resolver esto, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué significa esto de resolver una ecuación bicuadrática? O bicuadrada. Ajá, pues vamos a ver qué es esto. Pues resolver esta ecuación es lo siguiente. Tengo una función que es x a la cuarta menos 4x más 3. Tengo esta función, como veis, está muy relacionada con esta ecuación. Tengo esta función y esta función podría representarse en el eje cartesiano. Y si yo la representara, si yo la representara, resulta que la gráfica de esta función iba a cortar en algunos puntos al eje de las x. Sí. Mirad, si represento esta función que hay aquí, tendría este dibujo. Chicos, ¿lo veis? El dibujo sería este, para esta función que estamos haciendo. Pues bien, pues bien, sería algo así, como acabamos de ver, sería algo así. Pues resolver esta ecuación sería encontrar estos puntos. Sería encontrar estos puntos. Vamos a ver que esta ecuación tiene cuatro soluciones. Pues las cuatro soluciones son cada uno de estos puntos. Puntos en donde esta función, su gráfica, corta al eje de las x. Ajá, esto es resolver una ecuación. En concreto, una ecuación bicuadrada. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. La primera cosa que vamos a hacer va a ser un cambio de variable. En matemáticas, en las ecuaciones, muchas veces es fácil. Es más fácil, por ejemplo, si tenemos x al cuadrado, pues es más fácil hacer lo siguiente. Decimos, por conveniencia, vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que x al cuadrado sea igual, por ejemplo, a t, a otra variable. La x al cuadrado la vamos a llamar t. ¿Y qué pasa si hacemos este cambio? Bueno, este signo significa por definición. Si por definición decimos que x al cuadrado sea t, entonces nuestra ecuación bicuadrada podemos escribirla de esta manera. t al cuadrado menos 4t más 3 igual a 0. Igual de 0, sí, 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 sí. Voy a borrar todo esto que hay aquí, voy a borrar todo esto que hay aquí y resolvamos con paciencia esta ecuación de segundo grado por la famosa fórmula. Para cualquier ecuación de segundo grado que tiene esta forma, pues su solución viene dada por la siguiente fórmula. Sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido medio de 2a. Chicos, esta fórmula no viene caída del cielo. Esta fórmula tiene su fundamento. Si quieres ver cómo se deduce esta fórmula, por favor, vete a este vídeo que hay aquí y verás cómo se resuelve. El caso es que nosotros vamos a aplicarla ahora mismo. Como veis, como veis, en nuestro caso a vale 1, b vale menos 4, c vale 3 y sustituyendo estos valores en esta fórmula podemos escribir y escribimos menos b, pues menos menos 4 más menos raíz de b cuadrado, b cuadrado, pues menos 4a cuadrado multiplicado por menos 4ac, menos 4a vale 1 y c vale 3, c vale 3. Partido de 2a, a vale 1. Venga, operemos rápidamente, operamos rápidamente, pero bien, claro. Tenemos 4 más menos raíz de 16 menos 12. Uy, claro, ya está, muy bien, muy bien. Tenemos aquí entonces 4 más menos, 4 más menos raíz de 4 partido de 2. Esto que hay aquí lo voy a quitar, no lo necesito, no lo necesito ya. Y mirad, esto es igual, esto es igual a 4 más menos, 4 más menos raíz de 4, pues raíz de 4 es 2, más menos 2. Y de aquí voy a obtener dos soluciones. Voy a obtener una t que vale 4 más 2 es 6, 6 dividido entre 2 es 3. Y otra solución de t será 4 menos 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Chicos, chicas, tenemos dos valores para t, tenemos dos valores para t. Pero, mirad, resulta que x cuadrado es igual a t. Así que tendremos que x cuadrado es igual a 3, y tendremos que x cuadrado es igual a 1. Hace 1. Hagamos espacio, hagamos un poco de espacio aquí, y teniendo en cuenta que t es igual a 3, podemos escribir que, por ejemplo, x cuadrado igual a 3. Y también podemos escribir que x al cuadrado es igual a 1. Chicos, 2, pues tenemos aquí dos ecuaciones que hay que resolver también. Vamos a ver esta. x cuadrado igual a 3, pues, entonces, x es igual a más menos raíz de 3. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con no om, 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 om. Comeros el signo menos. Esto es lo que soléis escribir. Muchísimas veces. Y es más, pero también es menos. Muchísimo cuidado. Esto es uno de los errores más típicos. Cuidado. Para ver errores muy típicos puedes ir a este vídeo y verás que este es el número 1. El number 1 de los errores. Y, por otro lado, tenemos aquí que x es igual a más menos raíz de 1, que es 1. Bien. Conclusiones. Conclusiones, amiguitos y amiguitas. Tenemos las siguientes soluciones. Una solución es raíz de 3. Otra solución es 1. Vamos a decir x sub 3, x sub 3. Vamos a hacer bien el 3. Así. Y otra solución será x sub 4 igual a 1 positivo, no. 1 positivo, 1 negativo. Bien. Estas son nuestras soluciones. Venga, representemos para terminar un poco esto que hemos obtenido. Vamos a hacer una representación entendiendo bien qué es lo que hemos hecho durante estos minutos. Tenemos aquí nuestras soluciones. Es decir, si cogemos cada una de estas soluciones y la llevamos a nuestra ecuación bi cuadrada, mediamos que la ecuación se satisface. Porque son las soluciones. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa tener estas soluciones? Pues como habíamos dicho al principio, nosotros partimos de una función, que es la siguiente. x a la cuarta menos 4x cuadrado más 3. Y esta función podemos representarla en el plano cartesiano. Si la representáramos, veríamos, esto es el eje de las y, este es el eje de las x, si la representáramos, veríamos que más o menos tiene el siguiente aspecto. Más o menos tiene el siguiente aspecto. Pues estas soluciones, estas soluciones, estos puntos que hay aquí, serían estos. Serían estos que voy a dibujar. Pues tendría, por ejemplo, aquí menos raíz de 3. Tendría aquí, por ejemplo, el menos 1. Tendría aquí el 1. Perdona, no es muy simétrica, pero nos damos cuenta de lo que significa. Y, por último, tendría aquí raíz de 3. Pues bien, chicos, bien, chicas, colorín colorado. Este ejercicio se ha acabado, ecuación b cuadrada, sin ningún tipo de problemas. Tenemos todas las soluciones reales. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Muchas veces no pasa esto. Muchas veces tenemos solo 3, o tenemos solo 2, o ni siquiera tenemos ninguna, pero aquí las tenemos todas. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Siguiente vídeo de ecuaciones b cuadráticas. Ahora mismo, venga. Nos vemos. Adiós.